Música Vamos hábitos, siempre por golpiches, tú sabes ya Música 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 y nos vamos en el mercado la gente de la municipalidad municipal del mercado que está por ahí con la cervecita nos vamos con el chesuente en las 36 guardas sin llorar en las 36 guardas sin llorar en las 37 guardas Queñaguín, la jugó a patín, la llaman Eso sí, la familia Textre, siempre por Jijá Pacheco, Subeste, Día Nueva, esa gente linda Ahí están, con la cervecita El alcalde de la Municipalidad Distrital de Jijá Ahí están, con la cervecita Reconcostumbres Siempre identificados por lo nuestro Nuestros hermanos Voladores, comuneros, comunidades De nuestro distrito y la provincia Estamos en pocos minutos Damas y caballeros, para poder nosotros empezar Con lo esperado Una duración, entrega de esta carretera interoxánica Todo el pueblo sur, Tuna María, Monzón, Turcán Todos estos pueblos que hay unido en esta carretera Rocayán, Guari, Guaraz, Casma Y todo el centro del país Nueva que se ha invertido Más de repente en una educación Es una obra Muy soñada en el área Que ahora se hace realidad Gracias a nuestras autoridades ¡Gracias! Gracias por ver el video.